Y le preguntaron para tener conmigo, ¿qué le hicieron todos los que le decían a la mujer, por cualquiera de los hijos? ¿Qué le decían a Dios? No había una escritura en el que el discípulo creó hombre, mujer y hijo. Por eso le traen hoy a su padre y a su padre y se le miraron a su mujer. Y yo lo voy a hacer como nosotros. Así le damos a nosotros, sino a nosotros. Por eso, lo que Dios ha oído, el hombre no lo separe. Palabra de el Señor. ¿Qué le decían?